El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. El sonido de mi querido, decime vos y vos sabés, estoy pensando en ti a cada momento. A ver, dale a los puertos, porque está muchísimo.